A ver cómo hacemos esto ¿Qué es lo que hacemos? Allí Aquí hay otro Aquí hay otro De cabezadura, cabrón Vale Ahí no Bueno 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 Vale Vamos a por más plantas venenosas Es decir que en el proceso fijo que nos encontramos Vamos Bueno 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 Se ve que no Bueno 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 Ahora sí Bueno 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 Claro Yo tengo una escopeta Pero mi escopeta está En la mierda Ah, ahí sí. Ah, ahí sí. No sé por qué. Bueno, que me lío. Crece en el parque, pero tienes que ir de noche para verlas. A ver, voy armando hasta los dientes. Así que no me preocupa mucho, pero joder. No me preocupa mucho. No me preocupa mucho, pero no me preocupa mucho. Vale. No me preocupa mucho, pero no me preocupa mucho. No me preocupa mucho, pero no me preocupa mucho. Venga. Venga. Los infectados a lo mejor no se cansan, pero yo sí. No me preocupa mucho, pero no me preocupa mucho. No me preocupa mucho, pero no me preocupa mucho. No me preocupa mucho, pero no me preocupa mucho, pero no me preocupa mucho. Lo... ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Hace exactamente lo mismo? O sea, literalmente, hace lo mismo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Vale? Está abajo, así que no me preocupa. No, 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 no. No, 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 no. Yo ubico la escopeta porque en el caso de que me pillen, tengo una escopeta. No, 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 no. No pasa nada. No pasa nada. ¡Hala, hecho! No pasa nada. ¿Tú otra vez? Dile a Reiss que se vaya... ¿Qué es eso? ¿Has traído las hierbas? Así me gusta. Se acabó el buscar comida. Todavía no sé de qué vas. Aquí tienes la recompensa. Te la has ganado. Vale, tenemos que subir aquí arriba. No, 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 no. No pasa nada. No pasa nada. Ay, bien, ha volado. ¡Vamos! ¡Vamos! Ah... ¡Que no me muerdas! ¡Vamos! 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 Pues no sería lo suyo porque ahora mismo estoy con campaña y a menos que os comparta pantalla y sepáis cuando se está hablando un personaje y tal! Sería un poco tiquitiqui, ¿sabes? Me equivocaba. Buena suerte, Falón. Sí. Gracias. Te deseo lo mismo. Ok. ¿Te imaginas? De repente viendo sin querer todo. Un rollo. ¡Taba por culo! Tengo que subir por ahí. Pues antes justo os había hecho una pregunta. Sí. Que era que... Si sabíais cuánto costaba el... El... El Rainbow. E.C. ¡Taba por culo! ¡Taba por culo! ¡Taba por culo! ¡Taba por culo! Ah, está baratillo Ah, está en rebajas Vale, pues esta noche lo miro ¿No ves que estoy ocupado? ¿Por qué obligaste a esa mujer a irse del pueblo? ¿Te refieres a Aida? Está infectada Y los infectados deben marcharse ¿Es una norma de Gursel? La gente de por aquí no quiere tomar las decisiones difíciles Pero yo lo hice Si Aida no quería que la echaran No debería haberse dejado morder Mala suerte, se siente Sayonara ¿Qué hay de sus hijos? ¿Qué pasa con ellos? Aquí no tenemos anticina Les hice un favor Así no tendrán que ver cómo matamos a su mamá a chazos Cuando se convierte en un puto zombie Empiezas a caerme mal Eh, no quiero problemas Pareces un buen tipo Que tengas un buen día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!